Y ya estamos de vuelta aquí en la azotea, esperemos que hayan tomado estos minutitos para irse preparando, ir buscando a su pareja, ir hablándole a la tía, o ahí a la mamá, la pareja, a la mascota, qué sé yo, todos tenemos de repente ahí una mascotita que es rebailarina, este yo también por ahí tuve algunos perritos y así que, pues mira, por ahí ya Luisito ya encontró a su pareja, ya para entrarle acá al sandungueo, entonces pues vaya que ya estamos todos preparados, así que Ariel, pues bueno, antes que nada, bienvenido de nuevo cuenta aquí a la azotea, nos da muchísimo gusto conocer estos proyectos pues llenos de frescura, llenos de sabor, como tú dices, con una nueva cumbia, con un ritmo que vaya, que une a la gente, une a las masas, cuéntanos un poco ahora de este proyecto tan bonito que es la megabanda, porque por ahí tienen diferentes instrumentos, bailarín, no hombre, es todo un show, toda una experiencia la megabanda. Claro que sí Gabo, mira, pues la megabanda, digamos que es una banda que ha sido tradicional como son las orquestas acá en Colombia, en cuanto a la música tropical se refiere, ¿no? Más de diez años ya en el ámbito musical, recorriendo Colombia de arriba a abajo, y ya hace más o menos unos tres a cuatro años decidimos ya iniciar la parte discográfica, empezar a hacer nuestros propios temas, nuestros propios arreglos, pero como te decía, siempre apoyando, impulsando, no dejando de caer la cumbia, que más que un ritmo colombiano es un ritmo de todos los latinos. De hecho, en México existe la cumbia norteña y existe, o sea, México y cada país adoptó la cumbia y puso su parte, parte de su folclor, y la cumbia se volvió mundial. Entonces, es eso, es eso, es este nuevo género, dijéramos, que está en proyección, que se llama Nueva Cumbia, somos varios artistas retomando, impulsando y defendiendo la cumbia y poniendo a gozar a todo el mundo, esa es la idea. Entonces, nada, la megabanda es eso, es lo que tú decías, alegría, es tener música nueva, música, ya no son covers, como se había hecho en el pasado, sino temas inéditos para que la gente lo disfrute y, bueno, ese es el objetivo. No, y, oye, y para estos fechos de que todos estamos encerrados en la casa, que no podemos salir a escuchar algo así tropical y que te invita a bailar, se te olvida por completo de que, ay, estoy encerrado en cuatro paredes, entonces ponemos algo de música, como dijo Gaba, agarras a la mascota, la escoba, el trapeador, lo que sea, el chiste es bailar y disfrutar un poco de esto, ¿no? O sea, verle el lado positivo a las cosas. Exactamente, la cumbia, la música en general, pero date cuenta que la cumbia tiene una magia y es apenas sientes el ritmo, el ritmo básico de la cumbia te invita a bailar solo, no necesitas bailarlo acompañado, tú solo, tú sola lo puedes bailar y de eso se trata, eso lo tenemos nosotros los latinos en el ADN, entonces la cumbia siempre será una buena terapia para pasar este mal momento que estamos viviendo en todo el mundo y para seguir disfrutando de la música en cualquier lado, en cualquier parte. Claro, oye Ariel, también quiero platicar un poquito acerca de influencias, ¿no? De aquellos artistas, de aquellas agrupaciones también que hicieron de la megabanda lo que es hoy por acá en México, pues hasta hace por ahí un par de años teníamos al rebelde, el acordeón Celso Piña, que en lo personal, pues bueno, siempre fue ahí un gran acordeonista, un gran arreglista por ahí, ya un referente también en el mundo de la cumbia, no solamente aquí en nuestro país, sino también en algunas otras partes del mundo, por ahí tenemos incluso algunas fusiones ya ahora bastante interesantes, Los Ángeles Azules con Jimena Zariñana, con Leonardo de Lozane, con muchísimos artistas que poco a poco se empiezan a abrir este camino, estas puertas llegando a festivales incluso como Coachella, que pues hace algunos años era impensable, ¿no? Que algo que no fuera rock o electrónico o rap o qué sé yo, se diera cita en este festival, pues bueno, ahí se rompieron las barreras, por ahí muchos artistas de la cumbia también están entrando a todos estos festivales, cuéntanos un poco ahora, pues desde tu trinchera, ¿no? Desde, pues obviamente, lo que es Ariel, lo que es la megabanda, ¿qué agrupaciones han servido? Jorge Celedón también, que es un grande del vallenato, ¿quiénes podrían ser como las influencias? Porque igual ya está, nosotros ya podemos ahí tomar nota, por si alguna de las agrupaciones no la conocemos, pues mira, para darle ahí una checadita. Claro, mira, la cumbia como tal, si hablamos de unos 40, 50 años atrás, la cumbia es un género que se impuso desde la costa norte de Colombia, artistas como la sonora dinamita, como maestros, como Celso Piña o maestros, que ellos hacían también como fusión con vallenato, ¿no? Le metían el acordeón y hacían una cosa muy chévere, muy rumbera, a eso le llamábamos aquí en Colombia música tropical, lo que pertenecía a la costa norte básicamente, también se le conocía como raspa, como música más folclórica, artistas como Aníbal Velázquez, artistas como, bueno, son bastantes, hacían este tipo de música, hacían cumbia, y fue lo que se dio a conocer primero, sobre todo, por ejemplo, en México, lo que tú dices, y fue esa cumbia la que se dio a conocer afuera. Obviamente ya vinieron artistas más modernos como Carlos Vives, por nombrarte alguno, que fusionó el vallenato, fusionó la cumbia, fusionó ritmos modernos, y ya fue dándole un giro a la cumbia, fue fusionándola, dándole evolución, y la cumbia ha ido en esa transición, ha ido de un género casi folclórico, casi regional acá en Colombia, hacer algo ya internacional, y lo que te digo, Argentina, Perú, México, cogieron la cumbia colombiana, el ritmo básico, y aplicaron sus propios ritmos, e hicieron su propia cumbia, entonces date cuenta que la cumbia sigue perteneciendo a todos esos ritmos, así que nosotros estamos influenciados, básicamente, obvio, por nuestros artistas, en cuanto a la cumbia, pero también hay algo en el género vallenato, que también aplica para la cumbia, en cuanto al tema del acordeón, en cuanto al tema de la guitarra, bueno, algunos elementos, entonces dijéramos que la nueva cumbia es producto de esa misma evolución, y además nosotros ahora le hemos también puesto algo, elementos del género urbano, del género ska, bueno, en fin, es buscando también, como todos los géneros en el mundo tienen que evolucionar la cumbia, y tiene que volverse un poco agradable, más agradable para las nuevas generaciones, lo que tú decías, Gabo, ya grandes artistas del rock, del pop, han hecho temas que tú escuchas, y la base es cumbia, y eso es muy agradable de escuchar y de disfrutar, entonces, yo pienso que la nueva cumbia es eso, es abrirse al género, es darle nuevo espacio, y sobre todo queremos también llegar a las nuevas generaciones, a los más jóvenes, que ellos sigan escuchando lo que escuchan, música urbana, reggaetón, trap, pero que también tengan un espacio en su playlist para la cumbia, para la nueva cumbia, y lo disfruten, porque ellos lo siguen llevando en el ADN también, tienen esa herencia musical, entonces, pues claro, hay una influencia grandísima, de grandes jugulares, de grandes artistas, y seguimos, seguimos con ese legado. Claro. Wow, es increíble, ¿no? O sea, Ariel, yo tengo una pregunta, y me vas a decir que ignorante es Luis Enrique, pero he escuchado mucho en esta plática que dices mucho el vallenato, ¿qué es como un tipo de sonido o de ritmo que se ocupa precisamente en este género? Mira, el vallenato, el vallenato es, llamémoslo así, llamemos el vallenato es un ritmo, así como funciona en México, el ritmo regional, un ritmo que es de una región, el vallenato era, hace muchos años, exclusivo del César, de donde queda, pues, Valledupar, de la costa norte, de una parte, y la cumbia era de otra parte, de la región del Pacífico, de la región del Atlántico, entonces dijéramos que eran ritmos casi que regionales. En algún momento, cuando ya se, dijéramos, se nacionalizaron los ritmos, hubo fusiones, entonces tú puedes escuchar en la cumbia elementos del vallenato, y en el vallenato, que es otro ritmo, dijéramos, regional, elementos también de la cumbia, entonces siempre se llevaron muy bien, se llevaron muy bien la cumbia del vallenato, tanto así que en los Grammys ya existe una categoría que es cumbia-vallenato, precisamente por esa afinidad que tienen los dos. Claro, oye, pues mira, todos los días se aprende algo nuevo, Luisito, y esta parte del vallenato, creo que sí ha generado muchísima expectativa, muchísimo gusto, pero obviamente queremos escuchar material, ya queremos ponernos a bailar, entonces vámonos justamente con este video llamado Bendecida y Afortunada, que nos traen los amigos de la megabanda, párense a bailar, disfruten mucho este video, y ahorita regresando, platicamos justamente acerca de este sencillo, así que están en la azotea con la megabanda, esto es Agradecida y Afortunada. Bendecida y afortunada. Bendecida y muy afortunada, dándote buena vida, aunque no haces nada, bendecida y muy afortunada, dándote buena vida, aunque no haces nada, siempre desde pequeña nada te importó, siempre lucir bonita mami te enseño, la gente te pregunta cómo lo lograste, y solo responde, fue una bendición, bendecida y muy afortunada, dándote buena vida, aunque no haces nada, bendecida y muy afortunada, dándote buena vida, aunque no haces nada, desde los 15 años todo comenzó, reinado cirugía, viajes por montón, la gente te pregunta cómo lo lograste, y solo responde, fue una bendición, bendecida y muy afortunada, dándote buena vida, aunque no haces nada, bendecida y muy afortunada, dándote buena vida, aunque no haces nada, en las redes sociales sueles publicar, todas las bendiciones que el señor te da, la gente te pregunta cómo lo lograste, y solo responde, fue una bendición, bendecida y muy afortunada, guerrerita de Dios, bendecida y muy afortunada, el señor te bendice, la megabanda, y es que tú eres, bendecida, y ya estamos de vuelta, ahí aclaro, bendecida y afortunada, por ahí, acá el lapsus brutus, recuerden muchachos, alimentarse bien, tomarse mucha agua, porque luego, no carbura uno, ahí está, bendecida y afortunada, pues obviamente con nuestros amigos, de la megabanda, qué buen ritmo, por ahí ya esperamos que ahí en sus casas, ya se hayan puesto a echar ahí el meneíto, porque pues obviamente platicábamos, no mi queridísimo Ariel, que pues todos estos ritmos, pues también, no están diseñados de cierta manera, para que tu cuerpo también reaccione, tu cerebro también reaccione, genere ciertos impulsos, cuéntanos ahora acerca de este tema, de dónde surge también la idea, el proceso también, incluso hasta de grabación de este video, que por ahí, ya también estábamos viendo, hay una muchacha muy guapa, y todo, también para acá, la pupila que se deleite, cuéntanos un poco acerca de este sencillo. Bueno, mira, Gabo, bendecida y afortunada, es un tema ligero, un tema picaresco, es un tema que bueno, sé que pasa en todos lados, hay alguna niña, que aparece de un momento a otro, con muchas cosas, con muchas bendiciones, materiales, y, pues nunca se sabe de dónde, ¿no? Entonces, simplemente sabemos que, ella dice que está bendecida, y afortunada, entonces, fue como eso, fue como empezar a molestar, con el tema de las bendecidas afortunadas, hicimos una letra, y nada, salió, salió este tema, que fue el primer sencillo de la megabanda, lo mismo, con Nueva Cumbia, y, sí, como tú decías, la modelo, ella es bailarina, no es bendecida, de afortunada, realmente, pero, ahí, nos hizo la colaboración, para el video, y nada, muy sencillo, la verdad, lo que te digo, es un tema más rítmico, que buscamos que, que lo que tú decías, que cuando lo escuches, te empiezas a mover, y simplemente un corito, que habla de las bendecidas afortunadas, sin criticar a nadie, sin juzgar a nadie, pero bueno, ahí está, ahí está, de eso se trata, bendecida, y afortunada. No, está genial, o sea, bendecidos y afortunados, nosotros que tenemos, grandes invitados, y con este tipo de música, Gabo, o sea, ves el video, y dices, no, pues, cómo nos vamos a perder, un material así, pero o sea, esa parte de que dices, es un género, que desde que inicia, ya empiezas como, estás enojado, y no va a, no, o sea, te invitan luego, luego, así, precisamente, o sea, estés de malas o buenas, de que te saca a bailar, te saca a bailar, es un hecho. Esa es la idea, esa es la idea, Luis, que o sea, que la cumbia, lo decíamos, no, la cumbia está en el ADN, de nosotros los latinos, y apenas suena, es el mismo efecto que tiene también el reggaetón, con el dembow, cuando suena el tumpa-tumpa, y te invita a moverte sin saber cómo, la cumbia es igual, pasa exactamente lo mismo, entonces, tenemos que gozarnos, disfrutar de, de la cumbia, porque ya te digo, la cumbia es de los latinos, es de todos los latinos. Claro, sí, es parte de la cultura, en toda Latinoamérica, y pues, por lo mismo, también, ha dado mucho, de que hablar alrededor del mundo, hemos mencionado, como también, pues, la música, ¿no?, une a los pueblos, ahí donde se encuentre, por ahí, hay muchos fans, de, de, de las colombias, como les dicen acá, en México, justamente, esto, este género, del vallenato, también, de la cumbia, y digo, uno de los grandes exponentes, que ahorita, le está empezando, a experimentar, un poquito, con, con eso, es nuestro queridísimo, Ángel Quesada, acá Santa Fe Clan, que justamente, el día de hoy, lanzó su nuevo sencillo, Soledad, que si no han tenido la oportunidad, denle una checada, por ahí, ya están plataformas digitales, híjole, qué buena rola, vámonos, con el siguiente sencillo, que justamente, es el más reciente, que tienen muchachos, que se llama, Quiero tu amor, donde, pues también, por ahí, tenemos, un ritmo bastante guapachoso, y sobre todo, que esta canción, es como más, para dedicarle, a la jainita, para decirle, sabes qué, quiero Tokio, China, Japón, contigo, para que, pues obviamente, ahí se levanten, vámonos a, así como que, a quitarnos la polilla, vamos a bailar, con este sencillo llamado, Quiero tu amor, con la megabanda, y regresamos con más, aquí en la azotea. la megabanda, me quieres, como un amigo, y yo quisiera gritar, que me muero, por tus besos, seré el dueño, de tu risa, y tu mirar, cada vez, que tú me miras, y estamos, solo los dos, quisiera, besar tus labios, y decirte, lo que siento, quiero tu amor, conozco, todos tus sueños, tu pasado, tu dolor, me has confiado, tus secretos, no hay nadie, que me conozca, como yo, cada vez, que tú me miras, y estamos, solo los dos, quisiera, besar tus labios, y decirte, lo que siento, quiero tu amor, no quiero ser, solamente amigos, quiero ser, el dueño, de tu amor, que compartas, tu vida, conmigo, por siempre, tú y yo, cada vez, que tú, me miras, y estamos, y estamos, solo los dos, quisiera, besar tus labios, y decirte, lo que siento, quiero, quiero tu amor, 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 ¡La Megabanda! De la cuestión de los sonideros, que sabemos que les gustan mucho, vamos a regresar, esperemos próximamente con toda esta cuestión del sonidero, porque sabemos que les gusta mucho, que les llama muchísimo la atención, pero pues obviamente ahora con la situación que estamos viviendo, tuvimos que parar un poquito, próximamente vamos a tener más noticias, ahí esperemos regresar próximamente ya al estudio para poder darles otra vez acá los cumbia miércoles o cumbia jueves o como ahí se pueda, pero algo que platicábamos también justo con Ariel es que pues ahí se mandan la cuestión de los saludos para y nos decía justamente que también allá en Colombia hay como algo parecido. En la Costa Norte, te decía que en la Costa Norte aquí en Colombia existe un ritmo llamado champeta, no sé si de pronto también lo conozcan allá, y es lo mismo, en los barrios populares pues arman tremendo sonido y tremenda fiesta, y lo mismo, es muy parecido a lo que tú me cuentas que son los sonideros, solo que con ritmo de champeta básicamente, allá lo hacen más con cumbia, chévere, interesante. Claro. Oye, mi queridísimo Ariel, pues la verdad es que mira, estas similitudes pues la verdad es que también nos unen muchísimo, ¿no? Como cultura. Total. El hecho de ver que la cumbia final de cuentas no es un ritmo, no es un género que sea tan alejado de nosotros, nosotros como bien decías hace un ratito tenemos nuestra versión, digamos, de la cumbia, platicabas incluso de las cumbias rebajadas, todo esto, pues sí es parte muy importante de lo que somos también como mexicanos, pero pues obviamente nos quedan por ahí un par de minutitos antes de terminar el programa, ¿qué sigue para ustedes? Plataformas digitales, ¿dónde vamos a poder checar más material de la megabanda? Que vaya que nos hemos quedado acá con la espinita, con muchas más ganas de más cumbia. Claro que sí, mira, en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, nos pueden buscar encontrar como la megabanda Colombia, así completico la megabanda Colombia, y para que vean los videos de nuestros sencillos y algo también de nuestra música en vivo en YouTube, en nuestro canal, lo mismo, la megabanda Colombia, sencillísimo, ahí nos pueden encontrar, y bueno, vienen más temas, Gabo, tenemos más música ya lista, hacia el mes de febrero nuestro siguiente lanzamiento, esperamos contar con su apoyo también y seguir trayendo más nueva cumbia con la megabanda. Claro, excelente. Es que cuando sea ese nuevo lanzamiento que nos llamen y oye, para tener esos estrenos acá con nosotros, ¿no, Gabo? Digo, o sea, si se puede y hay la posibilidad que se haga. Claro, exactamente, créeme que las... Perdóname, y en cuanto se pueda, en cuanto nos lo permita la situación, poder viajar a México y hacer una gira de medios presencial, y bueno, estar todavía más cerca de la gente única. Eso. Claro que sí, las puertas están abiertas, no solamente de la azotea, te lo comentaba también ahí en el Depa 4, en TV4, ahí tenemos el espacio para todos ustedes, y sobre todo agradecerte muchísimo, mi queridísimo Ariel, por ahí recibirnos en esta videollamada. Videollamada, esperemos ahí próximamente poderlo hacer de manera presencial, para pues también seguir platicando de toda esta cultura de la cumbia, y sobre todo, que pues lo sigan en las redes sociales, en plataformas digitales, ahí tienen la megabanda Colombia, ahí en todos, todos, todos los lugares. A nosotros nos pueden seguir como la azotea en Facebook, arroba somos la azotea en Instagram y Twitter. A tú, Lizito, ¿dónde te pueden seguir también para que ya tengas tus fans? En Facebook como, me encuentran en Facebook como Enrique Andrade AA, y en Instagram como Luis Enrique, no, sí, AA y un bajo. Ahí está. Se me olvidan mis redes, hazme tu logo. Pues ahí lo tienen, ahí me pueden seguir como Gabo 8bits, con las consolas viejitas en todas, todas, todas las redes sociales, ahí, pues ya también agradeceré muchísimo a las personas que en la azotea ya nos llegaron a 500 seguidores en Instagram, lleguemos a los mil próximamente. Gracias, esto fue todo por esta emisión, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Adiós.